Pero la verdad que los veo que, o sea, se llevan súper bien todos. O sea, a lo mejor aunque cada quien haga lo tuyo, pero cada que pueden los veo que se juntan, que se van de viaje y así. Digo, qué cool. O pues cuando tú fuiste a Sevilla también fuiste con tu hermano. Sí, 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 fíjate, nos llevamos nueve, nueve años y yo con Julio sí estamos como que pues muy unidos, ¿no? Y además de que el que sigue de mí está en Guadalajara también y el cuarto ya es como que el más chiquito y él trae como que su rollo. Entonces yo y Julio somos que estamos juntos y ahí con las novias nos damos juntos. Entonces se arma buena dinámica. Oye, ahorita que dices de la novia, o sea, te veo súper enamorado. Ya vi que hasta dijiste que ya quieres tener un bebé, ¿no? O algo así. Sí, muy contento. Ella es una gran mujer y aparte me encanta su forma de ser, sus valores, principios. Tiene también ella muchos sueños y me encanta ver cómo día con día pues lucha para conseguirlo y realmente ese sacrificio que también está haciendo es el que hay que hacer porque no es nada fácil esta carrera. No, y la verdad que hacen una pareja súper bonita, o sea, ya me imagino cómo van a salir sus bebés. Bonitos, bonitos, ¿eh? Así que yo creo que ya pónganse las pilas. Hay que, hay que echar ahí la chambita, ¿verdad? Sí, ya, pónganse a trabajar lo que tienen que trabajar. Bueno, Dios quiera, vamos a ver. Oye, y ya está, me dio calor. Yo creo, también te voy a mandar esa energía para que ya te llegue el bebé. ¿Qué prefieres primero, la película o el bebé? ¡Ándale! Es que sí prefiero la película, fíjate. Sí, mejor, mejor. Sí, es que estoy, estoy muy, ¿sabes qué pasa? Que estoy muy enfocado, Sandra, en esta parte todavía como de cumplir sueños. Entonces, no, no me quita el sueño el tener un hijo. Digo, tengo ya 41 años, también debo de apurarme un poquito, ¿no? Pero, pero no, no, o sea, estoy como enfocado todavía en mis cosas y también para ella no es como lo importante porque también quiere cumplir muchos sueños, va iniciando su carrera. Entonces, como que estamos igual los dos, como tranquilos, relajados y, pues, no, no. Sí, 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 totalmente, viajando, todo eso. Tú tienes dos, ¿no? Sí, ya, dos de siete y de tres. ¡Órale! ¿Ya se cerró la fábrica o...? No, ya, ya. Ya, yo a todo el mundo le digo, si quieren, les regalo uno. Está bien, dos es buen número. Está difícil, así que, mira, yo digo que si te presiones un poquito porque entre más grande menos paciencia, ¿eh? No, y no, no, no quiero andar ahí en el parque chocheando. Sí, es verdad, es verdad. Sí, estar atrás de los niños. Sí, nosotros sí vemos la diferencia entre Máximo y Catalina, ajá, de que, o sea, cuando empezamos con Máximo, estábamos como, teníamos más energía y más paciencia y tal, y ya con la cata pobrecita de que ya es, o sea, ya somos como, sí, más estrictos, pero a la vez ya no le damos como tanta importancia a las cosas, ¿no? Así de que ya, pues ya está bien, está bien, está bien, entonces sí cambia. No, por eso ya Andrés y yo decimos ya, no más, no más, porque ya el tercero, como dicen, se va a criar solo totalmente. Sí, es, me imagino, es complicado. Sí, oye, y fíjate que también estaba viendo que te encanta la batería y el violín, ¿no? Y es súper chistoso porque a mí, o sea, me encanta también. De hecho, de chiquita, bueno, joventita, me metí también a clases de batería, poquito, poquito, pero me encantaba. O sea, como que yo sentía que era un momento para sacar todo, así, todos los problemas como que salían ahí, ¿sabes? Y el violín nunca lo toqué, pero sí, siempre que me decían, yo decía, mis instrumentos favoritos son la batería y el violín. Guau, no sabía que habías tocado, o sea, que habías tomado clases. Sí, me metí poquito, pero sí. Oye, ¿y cómo sentiste la coordinación? No, fatal, soy muy mala. Fatal. O sea, yo te lo juro que si volvieran a ser, o sea, siempre digo, cuando vuelvan a ser, quiero ser cantante. Rockstar fatal. ¿Cantas? Canto fatal, pero sí canto. Y fíjate que el cantar se me hace uno de los dones más lindos. Creo que yo disfruto mucho ver a alguien cantar, o sea, es padrísimo, ¿no? Cómo puede uno interpretar y tocar tantas emociones con la voz. Se me hace algo bien bonito. Ahora lo que encontré es, me gusta mucho la bici, entonces me pongo a hacer bici y ahí es donde echo todos los gritos que puedo. Bueno, ahí también hay que darle, hay que meterle muchas ganas. También, también. Sí, sí, sí. Oye, y tus tatuajes que tienes también un montón, ¿no? Ya como el principito le digo, ya empezaste y ya no quieres parar de hacerse tatuaje. Fíjate que se vuelve una adicción, es adictivo. Todo el mundo dice eso, todo el mundo. Sí, y yo no sé cuántos tengo ya ahorita, tendré cuarenta y tantos, no lo sé, quiero obviamente hacerme más. Y no sé, este soy yo, ¿no? Nunca, nunca he pensado que, o mejor dicho, si en algún momento por mis tatuajes no hago un personaje, créeme que mi forma de pensar y de verlo es, este soy yo, y si no lo hago por esto que soy yo, pues no era para mí. Porque realmente, este soy yo, o sea, me encanta verme con tatuajes. Cuando veo una foto, cuando no tenía nada, me veo rarísimo. Cuando me tapan todos los tatuajes para un proyecto que voy sin nada, me siento el güey más raro. Está el cabrón, está el cabrón. Este no soy yo, este no soy yo. Sí, no, 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 no me gusta. Y sí, o sea, ¿sí te ha limitado los tatuajes en algún personaje o así o no? Hasta ahorita nada. Fíjate que no, Sandra, también no me ha limitado. Tienes buena vibra, ¿eh? Ya vi. Te salen las cosas bien. Y además, digo, productores y todos saben que estoy todo rayado, y ya cualquier cosa, pues me los tapan. Me tapan los tatuajes y se acabó. Yo estudio como la parte emocional y así, y los tatuajes dicen muchísimo. El dónde te los haces, qué te haces y así, hablan muchísimo. O sea, como de tu pasado, de tu niñez y así, tienen todos un significado. Está padre eso, la verdad. ¿Tú te has fijado en mis tatuajes? No, 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 ahí sí no me metí, ahí sí no me metí porque a mí siempre me dice, Sandra, es que tú ya a todo le pones un sentido. O sea, si alguien me dice, oye, es que, no sé, me torcí el pie. Y yo, ¿qué pie? Y que, ¿dónde exactamente te torciste así? Porque al final, como te digo, yo estudio eso, pues, y todo tiene un significado, un porqué o así. Entonces, siempre estoy así. Pero no, no me haces nada. Sí, cuando dicen que el cuerpo también es, este, habla, ¿no? Que si, no sé, que si el talón o tiene que ver con tal órgano o es emocional o, bueno, que esa parte es como reflexología, ¿no? También, pero yo no sé si a lo que tú digas, o sea, tenga que ver que si te, que pegas en tal pierna o te fractura o qué, o sea, como a qué va. Sí, o sea, todo eso, por ejemplo, no sé, hace poquito estaba en un curso y era lo que, justo pusieron el ejemplo mío de que si Maxi el día de mañana se va corriendo y le empieza a doler la rodilla, y a Sandra va a preguntar, ¿qué rodilla? No, pues que la rodilla de derecha. Ah, ok, entonces tiene que ver con algo del padre, del pasado, de no sé qué, de no avanzar, no sé qué. Entonces, o sea, tienes que ir con tu marido y preguntarle, ¿qué es eso que no te está dejando avanzar? Yo estudio locuras, pero te lo juro que sí tiene mucho sentido. Yo estudio locuras, pero te lo juro que sí tiene mucho sentido.